Con esta canción, quiero confesarte todo lo que siento Y al mismo tiempo, expresarte todos, todos mis sentimientos Espero que en esto, en esto que te voy a decir Te des cuenta, te quiero mucho mi amor Solo contéstame, si o no Muy lento señores, suave Como sea, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo Que sabor Suave, suave Cuando me ves tus ojos, llaman mi atención Peor aun cuando me hablas, siento nerviosismo Quisiera comerme a besos esa rica boca Que cuando sonríe me provoca Siento en mi cuerpo mariposa Quisiera tocar tu piel, besarte toda, toda Hacerte sentir mujer y diferente a todas Quisiera gritarle al mundo, que a ti te amo Y que no hace falta una flor, para te claro Quiero pedirte una cosa Por medio de esta canción Quiero que seas mi novia Que seas mi único amor Sigamos bailando Sigamos bailando El ritmo con mano Suave Con ritmo y sabor Yeah Manuel Amado Ayustin Como suena Para mi compadre Rodolfo Jerónimo Sonido pacífico Pero con ritmo y sabor Pero con ritmo y sabor Suave El nuevo dinámico Pero es de un beso Sonido mensajes En Nueva York Pero con ritmo y sabor Suave Carlos Andrade Vagabundo Platypahue Como suena Cuando me ves tus ojos Llama mi atención Peor aun cuando me hablas Siento nerviosismo Quisiera comerme a besos Esa rica boca Que cuando sonríe me provoca Siento en mi cuerpo mariposas Quisiera tocar tu piel Besarte toda a toda Hacerte sentir mujer Y diferente a todas Quisiera gritarle al mundo Que a ti te amo Y que no se falta una flor Para declararlo Quiero pedirte una cosa Por medio de esta canción Quiero que seas mi novia Que seas mi único amor Quiero pedirte una cosa Por medio de esta canción Quiero que seas mi novia Que seas mi único amor Suave 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 Escucha esto Como suena Santiago Ortega Goza Goza Oiga más Con sentimiento Suave Sabor Pero que sabor Te quiero Mi amor Suave Cuarto Sabor internationale Subtitos Esta canción Gracias.